Hasta 2009 los sectores de la proveeduría y la hotelería importaban 85% de insumos, lo que generaba una seria fuga de divisas al extranjero y es que anualmente se erogan alrededor de mil millones de dólares para abastecer ambos rubros. Susana Fuentes Escamilla, presidenta de la Asociación de Proveedores de Quintana Roo, informa que durante el año se tienen meses muy malos debido a la fluctuación en la paridad cambiaria porque la materia prima del destino es de fuera. Hubo mucha incertidumbre por la situación económica, ahorita lo que a nosotros nos está afectando mucho es el tema del dólar. Definitivamente nosotros pues sí importamos en gran medida o los productos que vendemos, de alguna forma los insumos también son importados. Comenta que esa situación sí afecta al sector económicamente, aunque dice confiar en los anuncios del gobierno federal en el sentido de que el tipo de cambio estará un poco más estable, lo que hace prever un cierre de año interesante. Y es una revelación, un importante logro luego de implementar programas y esquemas de autoconsumo y que tiene que ver con el decremento en la dependencia del exterior para abastecer la industria turística local. Sí se ha reducido, sí se ha reducido, sí hay nuevas opciones, al menos en el mercado nacional. Sí hemos intentado revertir esta situación, ya estamos hablando de que un 50-60% es lo que estamos importando realmente. Es decir, refiere que la compra de mercancías extranjeras, sobre todo estadounidenses, canadiencias y europeas, se reduce entre 25 y 35% y habla de una posible alza para la temporada invernal, aunque dice que el porcentaje aún no está claro. Susana Fuentes precisa que se buscará absorber todo lo que se pueda y que se diversificarán servicios, una estrategia que año con año se fortalece con la introducción de nuevas marcas y productos para vender más y que el aumento no sea demasiado alto. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola. Gracias por ver el video.